¡Hey, Uyza! Yo soy Roy, Titi y amigos, vi que les encantó el video de Forgón Freddy Pizza, no sé cómo se llame Así que ahora vamos a jugar a la noche 2 y la noche 3 Vamos a pasarla tranquilamente, a ver ¡Vamos! Si se puede, ¿ok? Vamos, sigamos Madre mía Cinemática nueva, Bonnie Madre mía ¿Vamos a atender a Bonnie ahora en la noche 2? ¿Cómo hace? Ok, vamos, vamos, vamos ¿Se escuchan los pasos aterradores, chicos? 12 AM, madre mía Hola, hola, bienvenido a la de vuelta Bueno, voy a verte, estoy seguro de que tu última noche fue experiencia Porque esta noche debería ser más evidente Conocimiento en el área de consumo ¿Qué? ¿Qué dijo? Oh, creo que hoy no tenemos a amar, chicos Está Jay y el chico sin nombre Vamos, vamos, yo digo que vamos a ver más Vamos a seguir al chico sin nombre ahora Vamos a seguir al chico sin nombre En el anterior video ¿Se escucha pasos? Ok, aquí en el anterior video no vimos de este lado que hay No hay nadie De este lado he encontrado No, 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 no No, no, no ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Bonnie, Bonnie, bueno 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 De este lado En el anterior video, ¿de aquí el lado encontramos a Freddy? No sé si se acuerden, chicos Vamos a ver de este lado, vamos a ver si está aquí Ay, no, no voy a prender la luz Abre la puerta ¿Qué? Ay, ay Madre Bueno Acá está chica Ah, no Ese es el cuerpo, ese es el cuerpo No sé por qué hay muchos cuerpos No sé si se hace algo con ellos Ok, acá ahí está una ventilación Es un panqueo, una batería Que es muy buena Las baterías son buenas Ok, vamos a ver qué más hay Yo creo que... Madre, madre Yo creo que este juego solo se trata de sobrevivir, chicos Se escucha algo de este lado Se escucha algo de este lado Se escucha algo de este lado Vamos a pasar, vamos a pasar Madre, creo que me estoy metiendo al infierno Me estoy metiendo al intramundo, chicos Que creo que acá lleguemos a la bodega donde en el anterior capítulo entramos ¿Se acuerdan? Se escuchan pasos, se escuchan pasos No tengo pila Se acabó la pila Madre mía Vamos a seguir caminando Que no me espantes Tengo miedo que me espantes, chicos Por Dios, tengo miedo Una pila Ahí está Bonnie, ahí está Bonnie Corre, 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 corre ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah! No me lo esperaba Ok, tengo tres vidas Ay, manita, se me fue una vida ¡Ah! Madre mía, hay cámaras Cámara 2, sala de fiestas Acá está Bonnie, acá está Bonnie, acá está Bonnie En la bodega Acá es donde me mataron Es la bahía de carga Bueno, no se puede mover la cámara, chicos Era cool que se moviera la cámara ¡Ah, sí hay luz, sí hay luz! ¡Ah! Alguien me mató acá Me mató acá, chicos Bueno, Bonnie Bonnie, acá está Bonnie Acá está Bonnie Está en la bahía de carga Madre mía, se apagó todo Se apagó todo Madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eh, arcade ¿Dónde estaba el arcade? Ah, acá hay una batería Genial Hay que prender la luz, hay que prender una luz El arcade El arcade estaba de este lado Estaba de este lado Estaba de este lado Estaba de este lado Estaba de estar algo Madre mía, se escucha algo ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Con qué corro? ¿Con qué corro, chicos? No sé correr No, 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 no Acá no me ve Acá no me ve Shhh, shhh Escucha algo Es que no tengo pila No veo nada, no veo nada Voy a regresar ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Freddy Ahí está Freddy Ahí está Freddy, chicos Hola Freddy Ahí estás bonito Vámonos, vámonos Debe haber algo por acá Debe haber algo por acá ¡Ah! Madre mía ¡Ché! 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 ¡Corre! Hay que hacer Hay que hacer No tengo idea, chicos Eléctrico Eléctrico Ok Oficina Subimos A ver Sí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ah! Yo morí para siempre Ok Ah, ok La computadora dice Poder Acá está el reloj Ya son 12 Ya vamos a dar la una Ahora sí tenemos a gambar Disculpa, hermano Por lo que pasó la vez pasada ¿Se puede cerrar? ¿Se puede cerrar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, lo maté! Yo te quería matar Vamos a estar con el equipo Vamos a estar con el equipo Vamos a ver qué hacemos Vamos a chequear las cámaras Vamos a ver qué hay Cámara 1 No hay nada Acá escuchan ruidos En la cámara 3 Escuchan ruidos, eh En la cámara 3 Escuchan ruidos Pero no se ve nada 4, 5 Ok Acá se escucha, acá se escucha En la cocina En la cocina Acá se escucha, acá se escucha Esto es una de las partes Y servicios de entrada Ok, vamos a ver De este lado De este lado fue donde me mató ¿Quién sabe quién? Aquí ¡Madre mía! ¿Quién es ese? Cerrar cortina No, cerrar Cerrar Cérrate Ahí está ¡Hala! 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 ¡Qué bueno! Ok, vamos a ir en pareja Yo voy con mi compañero Vamos con mi compañero No voy a gastar la luz Porque ya vi que si me hace falta Vamos con Jay Vamos a ir con Jay Jay es bueno Jay es bueno De este lado hay algo brilloso De este lado hay algo ¡Madre mía! Bueno ¿Es que te voy a asustar? Bueno Vamos a ir ¡Madre mía! Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Yo me voy 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 ¡Corre! Adiós, adiós, adiós Yo me largo de aquí Con honor hasta el final Vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué tan rico está esto! ¡Yo me voy! ¡Jay! 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 No importa ¡Jay! Bueno, ¿dónde están, chicos? De este lado, están de este lado ¿Se escuchan dos pasos? De este lado, tienen que estar, tienen que estar de este lado ¿Alguien murió? ¿Alguien murió? Tienen que estar de este lado, aquí, aquí, aquí Tienen que estar de este lado No hay poder, ¡madre mía! Bueno ¡Ah! Me queda una vida menos ¿Se escucha alguien acá? ¿Se escucha alguien acá, chicos? ¿Se escucha alguien acá? ¿Se escucha alguien acá? ¿Se escucha alguien acá? ¡No, no tengo pila! Ok, a ver Me va a matar alguien, me va a matar El niño de acá, el niño de acá, voy a cerrar las cortinas Ok, ya cerré las cortinas Ok, ok ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Me espantaste! Ok, ya regresó el poder La energía, genial ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo para darle un beso? Y no fue nada, gay Primero saquense eso de la cabeza Ah, no, no, todavía no, 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 no Madre mía, ¿cómo le haremos? ¿Qué haremos? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Aquí la son, aquí la son, aquí la son Son las 3 de la mañana, apenas De nuevo ¿Quién es ese ojo? ¿Quién va a picar el ojo? Espérense, espérense Ok, vamos a ver Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Cierren, cierren, cierren ¿Por qué no cierran? ¿Por qué no cierran? Si viene ahí, alguien cierre Madre mía, madre mía ¡Ah! 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 ¡Me espantaste! ¡Me espantaste a amar! ¡Me espantaste a amar! Cierren acá, cierren acá ¿Por qué no cierran, chicos? Madre mía, está de este lado También cierre acá Porque se da la vuelta y viene Si se da la vuelta ya valimos gorros todos Si se da la vuelta ya valimos gorros todos acá Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Ya valimos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Cierren, cierren, cierren! ¿Por qué se te ocurre? ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Alguien sabe hacer esto? ¿Alguien sabe hacer esas cosas del diablo? Fuera de puño Oye, pero... ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Camelo! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! Le cerren en toda su cara ¡Listo! Ok, regresamos aquí donde estamos Voy a cerrar acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay los chiquinos, ¿qué hago? Empieza ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer, chicos ¡Me morí! ¡Sí, me morí! ¡Me dismayé, chicos! Me voy a poner a ver un montón de tutoriales Un montón de trucos Un montón, voy a prenderme un poco el mapa Pero les juro que voy a acabar esta noche bien Y la noche tres Para el siguiente video ¡Adiós!